Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Continúa el brevemente Interrumpido vuelo Rumbo a Bombay El moderno hidroavión Donde viajan Calimán, Solín Y el pequeño príncipe Abel Karam Quienes junto con el árabe Boris Kuzwa Mazhar Son prisioneros De las hermosas Limpo y Amegra Reanuda el vuelo Después de reabastecerse De combustible A pleno mar Doscientas millas Al sur de la isla De Ceilán Donde la organización Criminal Enviado un barco tanque Para proveerlos De combustible La ruta es rumbo A la costa oriental De la India Precisamente Hacia el legendario Puerto de Bombay Llamado El puerto De las mil tentaciones Hasta aquel momento Calimán no ha hecho Nada por rebelarse Contra sus captores Pacíficamente Ha permanecido Tranquilo en su asiento Cerca del pequeño Solín Y del príncipe Abel Quienes se sienten A salvo Estando cerca Del hombre increíble Pero advierten Que el peligro Acecha Tal vez sería mejor Que Que nos apoderáramos Del avión Para evitar Que nos lleven Prisioneros Hasta Bombay Para eso tendríamos Que atacar a Merra Y a Limpó Y eso jamás Solín Jamás Pero Jamás le causaré daño A una mujer Para ellas Solo mi respeto Es veneración Y en ocasiones Mis sentimientos amorosos Pero ellas son criminales Pertenecen a la organización No insista Solín No haré nada Que sea violento Contra ellas Y ahora descansa Descansa Que aún nos quedan Algunas horas de vuelo Antes de llegar a un bar El muchacho Suspira resignado Sabe que cuando Su increíble amigo Ha tomado una decisión No hay fuerza capaz De hacerlo retroceder Se acomoda en el asiento Mientras Calimán Contempla la inmensidad La inmensidad De océano Tendido allá abajo Como cristalina Alfombra Azulosa Y fulgurante Observa Solín Volamos Sobre el extremo sur Del territorio de la India Volamos Rumbo Noroeste Y pronto Dejaremos Otras las zonas Comprendidas Dentro del océano Índico Para internarnos Al norte Sobre el mar Aláquidú Y cinco horas Bastarán Para que lleguemos Al puerto de Bombay Ah, es asombroso Como los modernos aviones Acortan las distancias Sabes tú Que para que este mismo viaje Se efectúe A finales del siglo pasado Se hacían más de treinta días De agotadora navegación ¿Tanto? Sí, sí muchacho Esta ruta por mar Era Ese Lo usual Entre los mercaderes Árabes Quienes viajaban Desde la isla de Seilán Hasta Bombay Llevando en sus bodegas Los más preciadas Esencias Y especies Que eran vendidas A precios fabulosos En el puerto Otros mercaderes Los más osados Continúan su viaje Cruzando el mar A Nádigo Para llegar a territorios Del Medio Oriente Y por supuesto Había el peligro De los piratas Claro Sí muchacho Los piratas Eran el verdadero terror De estas zonas Piratas malayos Indonesios Árabes Turcos Eran verdaderas aves De rapiña Que sembraban la muerte Y la desolación Y aún ahora Existen descendientes De esos piratas Que haciendo honor A la tradición Se dedican aún Al robo y al pillaje ¿A la fecha Hay piratas En estas aguas? No, sí, Solín Solo que ahora El botín es más Vieloso Y dañino Hombres sin escrúpulos Que se dedican Al tráfico de narcóticos Y dominan Toda la costa De la India Donde se lucha Tenazmente Para lograr La supremacía En el reino De la estupefaciente ¿Y las autoridades No hacen nada Por exterminarlos? Sí, claro Y se lucha Ferozmente contra ellos Pero Son territorios Tan grandes Un número Hables puertos Miles de embarcaciones Que no bastaría La mejor flota de guerra Para exterminarlos No Esa es la grave situación Por eso es que Debemos Colaborar En cualquier ocasión Si descubrimos Atleticantes de narcóticos Pero ahora Tienen Algo más grave En que pensar ¿Eh? Oh, a Merda ¿No me di cuenta A qué hora se acercó? Le he estado Escuchando hablar Con el muchacho Por si lo ha olvidado Estas son las últimas horas Que les quedan de vida Volamos rumbo a Bombay Y ahí hay un comité De recepción Preparados A darles Una calurosa Bienvenida Yo en su lugar Calimán Utilizaría el tiempo En encomendar mi espíritu Al Todopoderoso O bien Aceptar la ayuda De quien puede Salvarlos De morir La mirada Fija De Amegra Su sonrisa Intencionada No causan El impacto Esperado En Calimán Ni siquiera Aquellas palabras Que son una Velada Sentencia De muerte Llegando a Bombay No habrá ocasión Ya de arrepentirse No podrás ya Aceptar la ayuda Que rechazas Así que Es mejor Hacerlo ahora Si Pero es tan hermosa Como optimista Amegra Tú querés poder Y convencerme Con palabras amenazantes Con verdad Que llegando a Bombay Los asesinos De la organización No tendrán compasión De ninguno de ustedes Bien Te escucho Escucha Los matarán de inmediato A ti y a este muchacho Al príncipe Abel Karam Y a Boris A todos Lo oyes bien A todos Oh Nadie puede estar Seguro que el día de mañana Pueda mirar el sol En el horizonte Porque Aunque el sol salga Sin excusas Tal vez Ya no se viva Para contemplarlo Así pues No aseguro Es lo que habrá De pasar Dentro de unas horas Porque todo Puede cambiar ¿Y qué esperas? ¿Un milagro salvador? No, no Solo una oportunidad No la tendrás Escucha bien En cuanto descendamos Cerca de los muelles Los asesinos De la organización Nos abordarán Y sin más contemplaciones Los matarán a todos ¿Entiendes? A todos Mejra ¿Puedo entonces pedirte un favor? Sí, Di Déjame descansar Los últimos momentos Que me quedan de vida Tengo sueños Oh, está bien Calimán Búrlate si quieres Toma juego las palabras Pero cuando descubras Que dije la verdad Será demasiado tarde Al menos debes tomar En consideración Que soy sincero Medra Bien podría mentir Y aceptar tu ayuda ¿Y planear luego Una traición? Aceptaría lo que me ofreces Y en la primera oportunidad Te traicionaría Para salvarme Al menos Toma en consideración Mi sinceridad Al rechazar Cualquier ayuda En tu parte Por si lo has olvidado Yo no soy De los que imploran Misericordia Cuando están vencidos O aceptan De una mujer Con misericordia Para salvarse Me fastidia Tu orgullo No Es un alto concepto De sí mismo Eres demasiado altivo Solo el necesario Para que alguien Pueda sentirse Realmente hombre Te crees invencible ¿No es cierto? Lucho por subsistir Y tengo fe en mí mismo En eso radica Tal vez mi confianza Bien De acuerdo Calimán Es la última vez Que te ofrezco ayuda Cuando veas llegar la muerte Te arrepentirás De no haberme escuchado Gracias Lamentaré tu muerte Calimán Pues debo confesar Que a pesar de todo Me eres agradable Y causaste en mí Un impacto de emoción Que nunca antes había sentido Dichoso aquel Que deja huella En el corazón De una mujer Porque será amado Eres insoportable Y te daré un consejo Ame No hagas ningún pacto Con Boris Jusbanazar ¿Qué dices? Sí Me di cuenta Que si ahora de traidor Te hizo proposiciones Mientes Me di cuenta Y créeme Que si aceptas Cualquier alianza Con un traidor Serás traicionada Boris Jusbanazar Es capaz de Prometerlo todo Para salvar su vida Perú Pero no tendrá Que pensarlo mucho Para traicionar Y matar Si en ello Está su salvación Recuerda Ame Si haces alianza Con un traidor Serás traicionada Por un instante Los azules ojos De Calimán Quedan picos En la hermosa árabe Quien se estremece Con emoción contenida Luego Una voz A sus espaldas Los hace reaccionar ¿Qué es lo que están tramando? ¿Eh? Eh, Limpo Ame Le recuerdo Que a los prisioneros Se les debe vigilar Atentamente Mas no darles Demasiada oportunidad De atacar Oh, descuide Limpo Solo charlábamos Será mejor Que regrese A su sitio A vigilar a Meca Recuerde que Boris Husban Masar Es capaz de cualquier cosa Para intentar salvarse No necesito sus consejos Limpo Conozco mis obligaciones Y sé lo que debo hacer Guárdese sus consejos Y guárdese usted De hablar con los prisioneros Espere un momento Madame Limpo Usted no va a darme órdenes Le recuerdo Que soy una de las agentes De confianza De la organización Y tengo facultad Si es usted profesional Debe recordar Que no se debe hacer Algo que ponga En peligro la misión Permanecer cerca De Calimán Es mucho más peligroso De lo que se imagina Lo dice usted Con experiencia ¿Qué? ¿Cómo se atreve a...? Usted fracasó En el primer intento Para capturar a Calimán Y usted no es quien Debe recordarlo Señoras, señoras Por favor Es de mal gusto Discutir airadamente Además provoca Distanciamientos Y rencores Si ustedes tienen Que cumplir una misión Será mejor Que no riñan entre sí Eso podría Echar por tierra Sus planes ¿De acuerdo señores? ¡Oh déjeme En paz Calimán! La hermosa árabe Regresa a su asiento Y queda con gesto De furia contenida Limpo mira Con un gesto Rencoroso A Calimán No acepte Ningún plan De ella Lo traicionaría En la primera oportunidad Se lo advierto También ella Se aleja Hacia su asiento Con la furia Reflejada En su hermoso rostro El pequeño Solín Comenta En voz baja Las dos Son muy impulsivas ¿Crees que lleguen A pelear entre sí? Ay ¿Quién puede saber Cómo reaccionar A una mujer? Eso no se lo decimas De la vida Que ningún hombre Sabio Ha podido descifrar Continúa aquel vuelo Donde la traición El peligro Y la muerte Acechan como pájaros Hambrientos Limpo ha descubierto Que la hermosa negra Está enamorada De verdad De Calimán Y esta a su vez Advierte Que la oriental Está celosa No quiere que me acerque A Calimán Porque Ella también lo ama Sí Está claro Lo conoció hace meses Y fracasó En su intento De matarlo Sin duda fue A causa de que Se enamoró de él Y no tuvo valor Para traicionarlo Pobrecita Si piensa Que es fácil Hacerme a un lado Pronto se dará cuenta De su error Si Calimán Tiene que salvarse Yo seré Quien lo haga Y de lograrlo No dejaré Que nadie Nadie Me lo robe En sus hermosos ojos negros Se advierte La furia Y la decisión Es como Una pantera Humana Dispuesta A pelear De hermosa Limpo Por su parte La mira De reojo Advierte Aquel odio Y rivalidad Que ya no puede Evitarse Ha confesado Ha confesado a Mario Oh insensata No sabe aún Que Calimán Es diferente A todos los hombres Y no caerá Fácilmente En sus redes Si alguien Tiene derecho A los favores De Calimán Soy yo Yo Cuídate mucho A Medra De intentar Una traición Porque sólo Encontrarás La muerte Calimán Permanece En actitud serena Cruzado de brazos Y Acomodado En su asiento Cercano A la ventanilla Del avión El pequeño Solín No puede ocultar Su nerviosismo Al igual que El pequeño príncipe Abel Karam Quien mira temerosamente Al astuto Boris Husbamazar Quien a su vez Tiene esperanzas De que a Medra Acceda A convertirse En su cómplice Han transcurrido Tres horas Y treinta minutos De vuelo Desde que hicieran Escalas cerca De las costas Sur de Ceilán Calimán Permanece pensativo Su mente Trabaja En cálculos De distancia Velocidad de crucero Posición exacta Respecto a todo En aquel vuelo El pequeño Solín Lo mira interrogante Sabe que Calimán Está planeando Algo ¿Qué sucede señor? Escucha bien Solín Justo en este momento Estamos 15 grados La vida Noroeste 80 grados Longitud Esto significa Que nos encontramos A 700 millas De Bombay El pequeño Solín Reacciona sorprendido Y se asoma A ver a través De la ventanilla Hacia el mar Que se extiende Allá abajo ¿Cómo lo sabes? Todo es cuestión De matemáticas Pequeño Vigo Tomando en consideración La velocidad De esta nave El tiempo Que llevamos De vuelo Desde que abandonamos La costa de Ceilán Y nuestra ruta Me indica En el punto exacto Donde ahora nos encontramos Es muy complicado No, no lo querías Deja de mirar Hacia abajo Como si fueras A ver Alguna señal O retero Que confirme Mis palabras Es que me parece Asombroso Que puedas saberlo Son cálculos mentales Claro está Que son factibles De un leve error Pero Pues ignoro La velocidad Del viento A favor Y eso pues Puede reducir O aumentar La distancia recorrida El caso es de que Estamos a 700 millas Más o menos De Bombay ¿En cuánto tiempo Más llegaremos allá? Llegamos En escasas Tres horas De ahí nos espera La muerte Los asesinos De la organización Nos darán la bienvenida Con un ametrallador En la mano Bien Creo que ha llegado El momento De entrar en acción Solín reacciona Emocionado ¿Qué vas a hacer? Un experimento De telepatía Transmisión De pensamiento ¿Telepatía? Cuidado No levantes la luz Que pueden oírnos Miran hacia Amerra Y Linco Quienes en sus asientos Permanecen inmóviles Boris Husband Duerme O finge dormir Mientras que El pequeño príncipe Abel Karam Está bastante entretenido En mirar El inmenso mar Para escucharlos ¿Qué clase De experimento De telepatía? Ah Voy a hacer contacto Con la mente De Tania ¿El gigante Tania? Ajá Él pilotea el avión Así que se convierte En un personaje De gran importancia Explícame Haré contacto Con su mente Sin que él mismo Lo advierta Y si lo logro Entonces Estará bajo mi dominio ¿Comprendes ahora? Puedo dictarle órdenes Y él Las obedecerá Qué interesante Y divertido Vamos a crearle Problemas de navegación Y habrá problemas Para nuestras hermosas compañeras Solín Mira de reojo A Limpo Y a Mecra Quienes permanecen De espaldas A ellos No se han dado cuenta De nada Ajá Y ahora vamos A darle una sorpresa Al gigante Tania Observa Calimán señala Hacia la ventanilla El sol Empieza a ocultarse En el horizonte Pronto llegarán Las sombras De la noche Calculo que para cuando Estemos volando cerca de Bombay Será totalmente de noche Y en esta época La luna sale muy tarde Y nos aborrecerá No entiendo nada Pronto lo comprenderás Solín Ahora voy a concentrarme Profundamente Para lograr contacto Con la mente de Tania Observa Calimán Aspira profundamente Y cierra los ojos Su rostro De asombrosa Belleza varonil Adquiere una expresión serena Solín lo mira Ansioso Interrogante ¿Podrá darle órdenes Mentales a Tania? ¿Qué clase de órdenes? Quiero saberlo todo Calimán realiza el ejercicio De concentración mental Preámbulo para el experimento De telepatía Solín lo mira Curioso E interrogante ¿Podrá darle órdenes Mentales a Tania? El rostro de Calimán Tiene una expresión serena Su respiración pausada Rítmica Y profunda Le permite un control Absoluto De la mente Sus recias y musculosas manos Descansan sobre las piernas Y mantiene sus azules ojos cerrados Bien Ahora voy a tratar De hacer contacto Con la mente de Tania Yo te diré Si Limpo o Amegra se acercan Calimán Ya no lo escucha Su concentración mental Lo aparta de todo Lo que le rodea En aquel instante El mismo ruido De los motores del avión Parece Disminuir en sus oídos Lentamente Apoya las manos En las sienes Y un ligero movimiento De sus párpados Revela Que inicia El experimento De telepatía Tania Tania ¿Me escuchas? Tania Su pensamiento Vibra en su mente En ondas de fuerza psíquica Busca el contacto Con la mente de Tania Transcurren solo unos instantes Y el pequeño Solín Permanece inmóvil Mirándolo interrogante ¿Qué sucedió? ¿Lo logras? Es difícil Tania está concentrado En su ocupación de piloto Debo romperte un instante Su atención De los controles de la nave Para que escuche La voz de mi pensamiento Tania 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 ¿Me escuchas? Tania ¿Podrá Calimán hacer contacto telepático Con el gigante Tania? ¿Qué es lo que se propone? ¿Llegarán a Bombay Donde los asesinos de la organización Esperan para matarlos? ¿Habrá traiciones de Amegra En complicidad con Boris Que os va a pasar En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia Que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa